Selecta la revista en radio, seis años con la información, con modas sociales, salud y culturales y cocina internacional. Los temas que te interesan escuchar están en Selecta, la revista en radio. Los mejores especialistas y profesionales en vivo, todos los miércoles, desde las ocho de la mañana. Selecta la revista en radio, llega a ustedes gracias a Centro Naturista y Estética Camir, en La Chorrera, dos cincuenta y tres noventa y cuatro sesenta y tres y seis tres seis tres nueve cinco cinco, y Mapar Panamá, Estética Corporal, dos seis nueve tres cinco tres cinco, Fresh Hands en Gel, ampollas dominicanas de Star Product, People's Store, respuestas gráficas y el nuevo jabón líquido antibacterial Fresh Hands. Selecta la revista en radio, selecta la revista en radio, al día con la información, de modas sociales, salud y culturales y cocina internacional. Selecta. 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 Selecta.